45.000 espectadores 70.000 O si entre todos fuimos Un solo corazón latiendo al ritmo de cada canción De un artista de talla mundial Juntos escribimos una nueva historia en Morona, Santiago Juntos hicimos del concierto de Prince Royce El acontecimiento del siglo en Macas Impulsamos el turismo y el comercio Así dinamizamos nuestra economía Gracias Morona, Santiago Gobierno Provincial de Morona, Santiago El futuro se siente